Llegas a casa, te conectas a internet y... Oye, va más lento de lo normal. ¿Puede ser que mi operadora me esté engañando y me esté robando? Pues eso es lo que vamos a ver hoy, así que... Quédate porque te interesa. Así que, ¡comenzamos! Por si no me conocías, yo soy Carlos y es Doctor Hoy. Yo quiero que veamos muy fácilmente si nuestra operadora nos está engañando. Si nos está dando realmente lo que estipula en la factura o se pierden esos megas por el camino. Y eso es muy fácil de comprobar, sobre todo si tienes un smartphone o, por ejemplo, tienes un ordenador. Y hay formas de comprobarlo. La más segura y la que siempre te voy a recomendar. Y es que te conectes directamente al router mediante un cable Ethernet. Ya que por Wi-Fi, pues, seguramente pueda variar. ¿Por qué digo esto? Porque si nos conectamos por Wi-Fi a nuestro router, pues, depende de la distancia, depende de los protocolos que esté utilizando. Por ejemplo, el Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, no es exactamente lo mismo. No te va a dar la misma velocidad. Y también va a depender de la banda en la que estés conectado. De 2,4 GHz o la de 5 GHz. Por lo tanto, si vas a hacer estas pruebas, te recomiendo que siempre tengas una buena conexión cableada. Porque, sí, así es como vamos a ver realmente los megabits por segundo que nos va a ofrecer el operador en tiempo real. Y también tienes que tener en cuenta una cosa. Y es que, depende del momento, puede que el servidor nos devuelva un poco más de lo que nosotros tenemos controlado. Por ejemplo, si tienes controlado 600, a lo mejor te pueden llegar 610, 650 aproximadamente. Pero, también puede ocurrir lo contrario. Y es que, si hay una alta demanda en ese momento, puede que el servidor te dé algo menos de, por ejemplo, 550, 580. Y eso es algo que vas a tener siempre que tener en cuenta. Porque hay un margen de error. Por lo tanto, vamos a ver realmente cómo se puede medir esto. Ya estoy grabando la pantalla y simplemente en internet tenéis que poner esto. Test de velocidad. Y yo suelo utilizar estas dos. En este caso vamos a utilizar este, por ejemplo. Aquí ya nos está diciendo, por aquí, la compañía que somos y nuestra IP pública. Es decir, con la que salimos a internet. En mi caso, varía, es cambiante. Y esta de aquí es al servidor que nos vamos a conectar. Así que, por aquí, tenéis un montón de servidores que os podéis conectar. En este caso, pues a mí, me ha recomendado este, que es el servidor más cercano. Así que, le vamos a dar a inicio. Por cierto, si veis por aquí, estoy conectado a Wi-Fi y estoy bastante lejos de router. Y, ahí va. Me está dando simplemente 40 megas por segundo. Si yo tengo un giga contratado, ¿por qué me está dando tan poco? Y eso es algo que vamos a ver y seguramente te puede llegar a pasar. Y es algo que ya te he mencionado. Y es, no estoy por cable, estoy por Wi-Fi. Por lo tanto, ahora mismo estoy conectado a la banda de 2,4 gigahercios. Y sí, es mucho más lenta. O sea, tengo más cobertura porque estoy lejos del router. Tengo más cobertura porque tengo todas las rayas. Pero, realmente, ya vemos que la velocidad es muy, muy, muy baja. Ahora, por ejemplo, la señal ha bajado un punto. Si nosotros le damos a inicio, ¿qué pasará ahora? ¡Oí va! Ahora tenemos mucho más. Y estoy en el mismo lugar. O sea, el ordenador está aquí. ¿Qué ha pasado? Pues que antes estábamos conectados en la banda de 2,4 gigahercios. Y ahora estamos en la banda de 5 gigahercios. Por lo tanto, sí. Se nota muchísimo la diferencia entre los 2,4 y los 5 gigahercios. Perdemos. Ahora, mira, ahora se me ha vuelto a conectar a la de 2,4 gigahercios. Porque, bueno, ya tenemos aquí toda la cobertura. Y, bueno, ya veis que me da muchísimo menos el resultado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que yo tengo en el mismo punto de acceso las dos bandas. La de 2,4 y 2,5. Entonces, puede llegarse a cambiar indistintamente entre una y otra dependiendo de la distancia, etc. ¿Cuál sería la solución? Por ejemplo, poner un punto de acceso o estar cableado. Y ahí sí que nos daría realmente la velocidad. Ahora luego me voy a ir al otro ordenador. Voy a hacer lo mismo, pero ahí sí que voy a ir por cable. Y, bueno, te va a salir por aquí en pantalla el resultado que te va a dar ese test de conexión. Por cierto, ¿sabes cuántos megabits por segundo necesitas contratar para tu hogar? Pues si todavía no lo sabes, por aquí tienes un vídeo que te acaba de aparecer para que puedas ir a comprobarlo. Y te digo las claves que necesitas saber para configurar una buena tarifa de internet. Y no estés desperdiciando todo ese dinero que puede llegar a generarse mensualmente. Porque a lo mejor te puedes ahorrar unos 20-30 euros mensualmente, que eso a la larga puede recurrir en casi 300 euros al año. Ahí te dejo el dato. Resumiendo, tu operador, por lo menos en mi caso, no me está estafando, no me está engañando porque me está ofreciendo toda la velocidad que ellos me dicen en la factura. Por lo tanto, ahí todo bien, todo correcto. Ahora, si por cable no me estuviera dando toda la velocidad que yo tengo contratado, entonces sí que me podría llegar a enfadar con la compañía y decirles Oye, que me están llegando esto, cuando yo tengo contratado esto, y voy por cable. ¿Qué podemos hacer aquí en este caso? Me llaméis el router o, por favor, ponerme lo que yo tengo contratado. Porque si no me voy a otra compañía, os denuncio, etc. ¿Y eso puede llegar a pasar? Sí, puede llegar a pasar. Por lo tanto, con este vídeo lo que quiero hacer es concienciarte de que sí o sí, periódicamente, te habitués a hacer algún test de velocidad conectado a tu router mediante cables para asegurarte que la operadora te va a dar ciertamente lo que te está cobrando la factura. Teniendo en cuenta claro que a veces puede subir un poquito más los megas y a veces bajar un poquito más. Eso no es estable al 100%. Pero lo ideal es que más o menos esté en ese baremo que tú vayas pudiendo controlar. Así que espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Le des like, te puedes suscribir por aquí abajo y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Detroit. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!